Ahí estaba el minuto de silencio Todos a acomodarse en las tribunas, todavía no hay público Vamos a ver el Getafe Hace mucho que no veo dos al lado de la pelota cuando van a mover Miguel Pero está todo listo Jorge Figueroa Vázquez mirando a sus compañeros La mantuvo Antoine, Messi para pegar Metal, sí, sonido metálico y metal precioso Ese travesario para el Getafe, el disparo de Messi Se ha salvado el conjunto de Bordalás El que bordó en anticipo es de Suárez Va Damián, aterrizó forzado por Pedri Messi jugándola para Jordi Alba, otra vez Leo El Marroquí con el centro complicado para Lenglet A presionar el Getafe y está habilitado Leo lo empuja a Gené, ahí está Messi ¡Gol! ¡Gol! Del Barça está claro cuál es el camino Messi es el camino para el Barça El empujón de Gené fue el empujón al gol Y a la victoria que le da Messi al Barcelona Ahí en la delgada línea roja o azul Me parece que está apenas adelantado Lo concreto es que por ahora, Quique Sin bar mediante, gana el Barça 1 a 0 Habrá que ver si nos retractamos o no Qué pase mete Busquets Impresionante la pelota que le ponen Cuanto lo ve nada más amagar para salir en la carrera Busquets pone el pase A mí me da la sensación que está habilitado, Miguel Pero bueno, es muy difícil saberlo Lo van a saber los muchachos del Bar Un golazo de Leo como siempre para poner el partido 1 a 0 Me parece que está cargada la zurda en el día de hoy Palo 1, gol la segunda Sí señor En la delgada línea azul, Leo Messi En la de ese número 6 de Chema Centro para él Sacaba Antón Griezmann, sale y saca David Soria, no quiso problemas Que la hizo muy bien para Cucurella Cucurella al medio, entraba Ángel Gol En contra del Englet Gol Del Getafe Un Ángel Guardián de Bordalás Ese Ángel Guardián que entró para tocar la pelota Le rebotó al Englet Sí, pelotazo en contra Gol a propia puerta Empató el Getafe en 12 minutos Comienzo vertiginoso del partido Está en uno contra uno Pero lo habías dicho Miguel Salió a jugársela otra vez el Getafe Cuando ya habían hecho el gol del Barcelona Este chata, golpe del Englet Que mira, viste, como diciendo Habrá algo que me salve Si estaba fuera de juego o no Nada, nada te salva La pelota finalmente queda ahí La toca en el camino Ángel y la pelota después pega en el Englet Chico Bueno, es un duelo de jóvenes en definitiva Cubo le tiró un caño a Minguez Vuela por ahí Es Jordi Alba Y vuela por el medio Griezmann Llegó Gené No podía Maximo Y se saltaba De Jong Le pegó Messi Rey Está rápido Centro para Frenkie De Jong El Barcelona Gana con el 10 Y va Cubo Casi anticipa Para el fondo A correr Cruzó Iglesias La cubre Gené Cuidado Gol De Chaclá en contra Gol Del Barça Le recrimina Sofian Chaclá Nunca se alarco Le dice Soria Nunca se alarco El pase del arquero Y el desentendimiento La descoordinación Con Sofian Chaclá El Barça ahora Se beneficia De otro gol A propia puerta De otro gol En contra A favor en este caso Del equipo de Koeman Que le gana El de Bordalás 2 a 1 El toque El pase La red increíble De Chaclá De Sofian Y el gol del Barça No, es increíble Además, fíjate Él no lo mira Ahora toca la pelota Y lo ve Y cuando lo ve Lo tiene ahí O sea, no levantó la cabeza Pero además Tiene la mala suerte Que la pelota Mirá donde entra Al lado del palo O sea, podía haber pegado En el palo Se podía haber ido La caprichosa Decide el lugar Final Y ahí se quedan los dos Después hablando Conversando Pero no hay manera Messi se da vuelta Para gritar el gol El Barça El Barça se pone 2 a 1 Estamos en un partido Donde ya Hubo dos goles En contra Miguel, esperemos Que no sea Una manera de llegar La discusión es Sergio Roberto Luego Maximović Sube La quiere Messi Derecha Palo Messi Gol 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 Del Barça La derecha Y la zurda La derecha Y la zurda Se han combinado Para este gol De Messi Si Palo Rebote Y a la bolsa De goles De Lionel Que es el camino Del Barça Con olfato Con instinto Continúa la jugada Quique Y terminó Empujándola Messi Para el 3 a 1 Del Blaugrana Frente al Getafe Primero el derechazo Como dice Miguel La pelota que pega En el palo Y fíjense Él no se va De la jugada No se va Porque otro Podría haberse ido Pensando que la pelota Entraba Se queda Saltaba Suárez Marca Cucurella Sale sin inconvenientes El arquero Messi para Griezmann Y atención Que puede ser Volvía Suárez Messi jugándola Para Jordi Alba Se arroja Y se juega El Barça Messi para que Llegue Sergio Bucke Le rebota La amenaza Centro Pasado Soria Que la vio pasar De la primera mitad Messi con un doblete Así se va Y hay un tercer cambio En el Getafe Ya lo iremos Quique Desmoriva Falta Del impetuoso Joven Con la zurda Buen centro Suárez Entraba En el futuro Cercano del Barça Que va con Sergio Roberto Tapado por A ver que hace Kofi Bueno Iglesias para Suárez El envío Del uruguayo Sacó Sergio Busquets Arambar Reguen Corre Cubo No sé si es una buena o mala señal Para Trincado Se le fue larga la pelota La que contiene David Zoria Moriba o para Pedri Sergio Roberto Que están Desde Que tiene 18 años Cubo al medio Quería Enes Un al Araujo que levanta Las manos Sospechosamente Veremos si hubo contacto Figueroa No lo vio El Barça Está jugando Su papel Cayó el turco Tocado por el uruguayo A ver Sigue conversando Figueroa Está convencido Que hubo falta Un al Va Enes Un al Gol Gol Del Getafe Que se pone a tiro Si con el tiro penal De Enes Un al Se pone a tiro El Getafe Ahí está Bordalás Pensando en que traje Ponerse ahora A la medida De este encuentro Que lo tiene al Getafe A uno del Barcelona Un poco de suspenso Quique De aquí al cierre Se había puesto Firme Recto a la pelota Pero hizo Un traslado Con el cuerpo Para colocarla Sobre ese palo Acá es Pegarle bien Y además Ver que hace El arquero Eligió el otro palo Aunque Hubiese elegido este Era muy difícil Entró bien pegadita Al lado del palo Esto Va Va a mover Un poco Mucho El partido Porque fijate Lo jugó con Cubo A ver que hace Con su zurda Cubo Un tití Se agrega Griezmann Le pega Messi Cerrado Araujo ¡Gol! ¡Gol! Del Barça El puente aéreo Entre Messi Araujo El anticipo De Ronald Para bajarle El martillo Al partido Si cabezazo A Messi La quiere Griezmann Casi se la lleva Y el árbitro Y el árbitro Cobró Penal 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 Sobre Antoine No me digas que lo cometió Sobre Antoine Va Griezmann ¡Gol! 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 Del Barça Para configurar El 5 a 2 La cortesía De Messi Con Antoine La gentileza De Antoine Para colocar la pelota Al lado del palo Si Gol del 7 Gol del Barça Que le gana el Getafe Hola que tal cracks Yo soy yo Y te doy la bienvenida A un nuevo video Para el canal Y nos vamos Hasta Turquía Para hablar Del proceso De vacunación Que se está llevando a cabo Pero en este caso A los futbolistas Desde el inicio De la Superliga Turca En septiembre Del año pasado Semana a semana Los diferentes equipos Presentan numerosas bajas Por contagios De COVID-19 Ante este panorama La Federación Turca De Fútbol TFF Anunció este miércoles La decisión De priorizar A los futbolistas Como grupo Para recibir La dosis De la vacuna Según el portal Our World In Data De Turquía Ha aplicado Más de 17 millones De vacunas A su población Lo que representa Aproximadamente Solo el 9% De la misma Además de Falcao García El atacante colombiano Del Denis Lior El Hugo Rodallega También está incluido En el grupo De jugadores Que serán vacunados En la actualidad Su equipo Es último En la tabla Con 26 puntos Mientras que El atacante Cafetero Ha marcado 10 goles Rodallega Quien ya tiene 35 años Ha jugado 6 años Es decir Está desde 2015 En la liga turca Donde ya ha pasado Por varios equipos Encontrate con esto El Galatasaray Del Tigre Falcao Es tercero Con 61 puntos A solo 6 puntos Del líder Que es el Besiktas Y eso es todo No olvides suscribirte Y activar la campana De notificaciones Para que estés al tanto Cuando subo videos Chao chao Chau Chau